¿Estás bien? ¿Se vas? Ya puedes dejarme en paz, es lo que me merezco. Güey, no tienes idea de lo que es mi vida. ¿Crees que lo entiendo? Mis amigos ya no son mis amigos y dicen que soy un atraidor. Eso que les encanta es una trampa para bobos. Analizan las palabras en algún lugar, los jodo. No saben que no hay un qué, no existe un cómo. Vengo de acudir a Lego y yo me inventé un lugar para aportarle magia al juego. Hace siempre lo mismo, Gil. Te falta un huevo. No hables de identidad cuando te encasillas por miedo. Te he perdido de muchedumbre Entre un sueño que te aturde En la calma que se pudre Tú con esa incertidumbre, el penance que se pudre No hay que te acostumbre El vivir entre la mugre, mugre Que ese brillo que te cubre En la calma que se púle, ya